La Iglesia Particular de la Diócesis de Ovena La Iglesia Particular de la Diócesis de Ovena, con sus más de 18 parroquias y más de 300 capillas, realiza la Cuarta Asamblea Diocesana. El 17 de junio, la zona pastoral Monseñor Joaquín Piña, en el Polideportivo de San Vicente, se reúne para celebrar, para ahondar, para compartir, para enriquecerse, para enriquecer a otros, para seguir caminando juntos, en este camino de comunión, participación y misión. Camino a los 15 años de la Diócesis. Por eso te esperamos a vos, que sos de la Parroquia Santa Teresita de 25 de Mayo, o de sus capillas, de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, de Salto Encantado y sus capillas, si sos de la Parroquia Santa Teresita de Aristóbulo del Valle, o de sus capillas, Nuestra Señora de Itatí de 2 de Mayo y sus capillas, la Vicaría de Virgen de Aparecida y sus capillas, la Parroquia de Colonia Aurora, Santa Catalina y sus capillas, la Parroquia Santa Rita de Albapose, o de sus capillas, la Parroquia Cristo Rey, o de sus capillas, del Soberbio, o si sos de la Parroquia de San Vicente de Paul y sus capillas, así también, si sos de San Juan Neumann o de sus capillas, o si perteneces también al Rito Bizantino, a la Parroquia La Dormición de la Virgen María. Te invitamos a participar desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Entrada libre y gratuita. El almuerzo es a la canasta y no hay excusas. Todos podemos participar, todos los grupos, movimientos, si estás participando o no participás. Si estás incluso enojado, peleado con la Iglesia o con alguien de la Iglesia, vení, sumate. Tu voz es importante, tu presencia es esperada. La Iglesia siempre es un camino de comunión, participación y misión, en la fe, en la palabra, en los sacramentos, en la vida de la Iglesia. Sigamos caminando juntos hacia la meta, que es Jesús. Mientras no lleguemos a la meta, nadie ha alcanzado la corona de la gloria ni de la perfección. Por eso, sigamos caminando juntos. Te esperamos.